Gracias, un saludo para las autoridades de Cajamarca, para su gobernador regional, para el alcalde de San Juan, quien en su jurisdicción, en su distrito, como gobierno, como Ministerio de Transportes, como Provía Nacional, podemos con satisfacción ver la culminación de una obra importante de interconexión vial. Cajamarca es una región muy rica, con mucho potencial, y tiene que estar conectada. Cajamarca tiene que conectarse al Perú y al mundo, y esta conexión es a través de vía aérea, pero también a través de vía terrestre. Y este eje es un eje fundamental para conectar Cajamarca, que está kilómetros arriba, por esta carretera, con la costa norte del Perú. A través de esta carretera llegamos a Ciudad de Dios, y de Ciudad de Dios podemos desplazarnos a Trujillo o a Chiclayo. Es fundamental este eje vial con fines productivos, turísticos, de traslado de carga, de traslado de pasajeros. Y entonces una carretera de estas características no podía estar sujeta a las características topográficas y geológicas que constantemente interrumpían el paso por una falla que ustedes pueden ver allá al frente. Todo ese cerro, permanentemente, en la época de lluvias, se desliza y cae sobre la carretera. Y Cajamarca se quedaba aislado de la costa peruana por vía terrestre. Existe un puente, aguas arriba, pero ese puente no podía conectar porque precisamente esta falla geológica interrumpía la carretera. Este puente lo reemplazan al anterior, un puente de escasos 18 metros que ya cumplió su vida útil. Por más de 40 años era parte de la carretera de Cajamarca hacia la costa norte. Pero ahora, a través del Ministerio de Transportes, concluimos esta carretera y con esta conexión con el puente El Tingo. Un puente que nos ha costado cerca de 20 millones de soles, porque es un puente tipo arco de 75 metros de longitud que adicionalmente tiene una plataforma de concreto con una vía de doble carril, con pasos peatonales a ambos costados que permite el uso confiable y seguro y la conexión que requiere Cajamarca por vía terrestre. Pero no es el único puente. Como bien comentábamos con el gobernador regional y con funcionario de Provías, en este año estamos comenzando la construcción de 12 puentes adicionales para conectar de manera segura Cajamarca con Ciudad Constitución. Entonces, estamos en pleno trabajo, estamos coordinando, interactuando con el gobierno regional, con los municipios, para seguir entregando obras que generen progreso y desarrollo. Este puente tuve la satisfacción de comenzarlo como Ministro de Transportes y ahora tengo la satisfacción de terminarlo como Presidente de la República. Y como bien lo ha dicho, regresaré a Cajamarca nuevamente en esta semana y estaremos ya no en la ciudad capital donde nos vamos a reunir con los gobernadores de todo el Perú hoy en una reunión de trabajo. Regresaré el fin de semana ya a Jaén precisamente para participar y dar mi apoyo y mi respaldo a FICAFE, la feria internacional de café que cada año se va trasladando a diferentes regiones productivas de café del Perú. Y aprovechando que estamos en Jaén, iremos hasta San José de Lourdes, ya en la frontera con Ecuador, inaugurando un nuevo puente sobre el río Chinchipe como una muestra del esfuerzo y el trabajo que venimos realizando en todos los distritos, en todas las provincias, en todas las regiones del Perú. Así que comprometido con usted y más aún, aquí en Cajamarca, donde el gobernador regional tiene también la condición de ser el presidente de los gobernadores regionales de todo el Perú. Y en consecuencia estamos aquí para trabajar juntos. Y pagar la deuda que tiene el Estado con la región Cajamarca. Una región con tremendo potencial, pero que tiene indicadores que deben ser mejorados de manera sustantiva en un corto plazo. Y esa es la promesa que nos hemos hecho. Los municipios, el gobierno regional de Cajamarca y el gobierno nacional para hacer de Cajamarca la región próspera, que progrese y desarrolle y beneficie a toda su población, como todos nos hemos comprometido. Muchas gracias. Ponte el aplauso, damas y caballeros. Gobierno del Perú. El Perú primero.